hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos una vez más a celda 2 de aventura of link ya estamos cerca del pueblo de que estamos ahí cerca el pueblo de raúl pero no voy a ir a ir ahí porque no es necesario vine aquí para porque aquí está una piedra que puedo romper con el martillo ahí lo ven y como estamos en medio del camino los monstros me los puedo saltar y eso no es todo les aviso que el capítulo va a finalizar ya sea o una vez se haya conseguido el objetivo más pasado los 20 minutos o más bien conseguido subir de nivel también sin pasarme de los 20 minutos bueno trataré no prometo nada pero trataré ahora vamos a esta prueba que está al lado y si la podemos romper con una piedra bueno aquí necesito bueno por seguridad me voy voy a ir a al siguiente pueblo y una vez que llegamos al siguiente pueblo bueno vamos a ver aquí nos cura la vida vamos a entrar aquí hablamos con este con ese man pregunta error de ruto acerca del palacio bueno este no es el palacio donde quiero ir por el momento y no sé si aquí es una solicitud bueno vamos a usar el john y vamos a saltar eso es y verán lo que podemos conseguir una vez ya subimos al tejado de una especie de inglés de un edificio tipo iglesia o algo por decirlo cuando saltas presiona abajo para para esto acá bueno no sé qué significa está realmente entiendo que uno está en pokémon es como un movimiento de su propio tipo pero eso no es pokémon y como ven ahí le dan podemos dar una escala hacia abajo genial no así podré lidiar con enemigos sin tener que atacar así igual o así bueno funciona con algunos que no tienen protección por encima de la cabeza o algo por el estilo pero bueno nada importante vamos a donde está la señora para que nos cure la más no se llene la magia y pasamos al otro cuadrante y aquí intuyo que ahí está la señora que necesita la medicina por favor mi hija está enferma ayúdala bueno ahí nos dice que necesita la medicina pero por este pueblo todavía no vamos a ir solamente fui a ese pueblo por por él por la estocada hacia abajo pero bueno bueno no pasa nada o quizás sí tal vez vaya a ir al pueblo antes de la antes de él tal vez vaya al templo antes de ir al al palacio o digo antes de ir al palacio por la medicina o antes bueno no sé cuál es la diferencia pero bueno no pasa nada vamos a donde está esa piedra y la rompemos y vámonos acá adentro y bueno también pude haberle asestado el resto bueno aquí les toca abajo como que está como de moda en esos momentos wey eso ya mom yo un buen combo de lujo no acabo de gastar magia soy consciente de ello y tenemos más vida perfecto y ahora voy a recargar magia en el pueblo de raúl no en el pueblo de raúl no se puede no puedo recargar magia por una por alguna razón así que vámonos al pueblo de bueno no me no vi cuál es el nombre de ese pueblo pero voy a mirar ahora mismo árbol pueblo de mido si vamos a ir a recargar venimos hemos venido aquí para recargar magia nada más nada más y vámonos antes de nada a recargar magia que está listo más que solicitado y ahora sí en la en la roca del espectáculo también había como un botecito de magia si mal no me equivoco pero no me no quiero pasar un mal rato con con lo del y la idea ese de momento por ahora bueno bueno esos bichos si menos puedo los puedo lidiar con ellos sin problema ya gracias a la estocada bueno si se puede calcular claro y tenemos un gorila y y listo sé que soy un parezco obsesionado con el trabajo hacia abajo con nuestro caso abajo más bien trabajo no no tiene cara de trabajo así que bueno no tiene pinta de trabajo más bien esta técnica me toca hacia abajo y vámonos y vámonos hay no parece trabajo si nos tocas y tenemos experiencia y ahora no sé si por la medicina no primero vamos por al a la a lo que toca que es la el palacio bueno iba a decir la mazmorra pero bueno es un el templo por la costumbre más que nada no puedo hacer las trocadas hacia abajo aquí está esos pajarracos que me wow menuda 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 técnica voy a perder mi tiempo con esos pájaros pero bueno no pasa nada uff acabo de bueno al menos no están esos molestos pájaros uy y le damos un tajo a una soca hacia abajo y esperamos y pasamos y vámonos primero a curarnos con el hechizo de la vida y ahora tenemos más magia entramos con algo así como en el segundo templo no me acuerdo muy bien como es aquí no aquí obviamente no es el camino así que bueno tengo una memoria de pez a eso hay que admitirlo bueno no es necesario aquí tampoco hay un camino en específico bueno aquí es obviamente la entrada a un sótano bueno por para por sin las dudas ante la duda es un sitio cerrado para hacer eso y tenemos hemos acabado con esos bichos y vámonos vamos a el hermano martillo y si o no si o no que se parece a ese en al hermano martillo es el hermano martillo de de celda Y listo Logramos dominar la batalla Sin magias raras Ni nada por decirlo Bueno, vamos a No, vamos a A reservarla para la vida Y listo Vamos, vamos Y sale Adelante Bueno Bueno, tenemos la llave Hora de curar Hora de curar Que no se Vocalizar muy bien Pero bueno Hemos conseguido la primera llave Y sin perder Vidas Debo admitir que este es Una muy buena manera De comenzar Magia Esa si la necesito Hubiera sido Chévere si Hubiera cargado A varios bichos De un solo golpe Pero Esos Esos ya Esos Bueno Soñar no No cuesta nada Pero Hay que ser realistas También No sé por qué no consigo calcular Pero bueno En fin Y vamos a Bueno Mal calculado El salto Bueno Y listo Bueno Voy a dejar No voy a perder Tanto tiempo Con esta cosa Y vamos a continuar No No Mejor Me lo cargo Antes de que me moleste Si quiera Tiene su tajo Hacia abajo Bueno Vamos a Pelear acá Donde no puede saltar Por seguridad Más que nada Uy Mejor me quito de aquí Y lo espero acá Uy Mal calculado Oh Vaya Si que calculo muy mal Las estocadas Bueno No pasa nada No se preocupen Eso Ups No Cuando consigo Sin éxito Alguno Asestar el golpe Y ya conseguimos Otra llave más Perfectísimo Y vámonos Nos vamos de aquí Bueno Sin antes Descargarnos A esos A esos Bots Bueno Si no pierdo el tiempo Con este Con esta cosa Nos vamos De acá Es una pena Que ya no aparezca Ese bicho Que nos puede Bien Curar la magia Pero bueno A esas alturas Pa' qué Pa' qué Mejor me quito Y En serio Bueno En serio Aquí no puedo Asestarle Ese golpe Bueno Lo que me consuela Que Pueda Esquivar Ese golpe Eso es lo bueno Y vámonos A enfrentarnos A los bots Y Bueno Aunque los derrotemos En un solo golpe Y esos bichos Me quiten Experiencia Bueno Bueno Mal calculado El salto Todo por la magia Bueno Hemos sabido Dominar esto Bueno No le No le damos Un knockout Pero Pero Bueno Más vale Bueno Me huyó Bueno No pasa nada No hay problema Que Si me huye o no Nos curamos Uts Bueno Si antes No Calculo muy mal El salto Vamos Vámonos Por acá Y Vamos A luchar Contra El nuillo De hierro Yo pensé Que era El ferrus Si o no Que los ferrus Y los nuillos De hierro Se parecen Bastante Y listo Y listo Nos lo cargamos Por Nada más Por Cargarnoslo Cargarnoslo Vámonos Vamos Vamos a Atacar A ese Monstruo A ese Bicho Y Vámonos Seguramente Seguramente Da más Experiencia Y listo Uy Mejor me quito De aquí Bueno O O le hago esto El tajo Hacia abajo Digo Perdón El La estocada Hacia abajo Y Acabamos Con él Y Bueno Wow Menudo Reflejos Mando Y Estamos Tan cerca De curarnos Que casi Es un hecho Ups Bueno No pasa nada No se preocupes No se preocupes Que no pasa nada Uy Bueno Y nos lo cargamos Y tenemos Más ataque No nos Curar la vida Ni nada Por decirlo Pero Bueno No pasa nada No hay problema Y aquí Bueno Mejor me quito De ahí Prefiero Prefiero evitar Los peligros Casi Casi Me da Ups Bueno Bueno Podemos Par Gracias Por nada Es una especie De tetris Uy Gracias Por nada Ups Oh oh Me quedé encerrado Me quedé encerrado No puedo salir Pero bueno No pasa nada Y ya estamos De vuelta En el Donde van los muros Los bloques Que caen Y tengo que pasármelos Si o si Antes de que Mejor tengo Tengo que ir Antes de que me vuelvan A encerrar Y me Termine matando Y Finalmente Estamos acá Y llegó Bueno Sé que Se supone Que ya He ganado Nivel Y Más Poder Y con ello Más poder de ataque Pero Bueno Nos enfrentamos Al ferrus Más tocho Bueno Sigo llamándole Ferrus A pesar de que Es un nudillo De hierro Bueno No distingo Es que no distingo Las diferencias Entre un ferrus Y un nudillo De hierro Seamos realistas No los distingo La verdad Y llegó el momento De La batalla Contra el ferrus Perdón Digo Bueno El ferrus Barra El ferrus Barra Bueno Sigo peleando Hacia Lo A lo A lo A lo Bruto Sin Sin estrategias Es difícil Seguirle El ritmo A esos A sus Monstruos Y Con eso Ganamos Más Ataque Una vez Que haya Conseguido El objeto Lo dejaremos Por hoy Una vez Que hayamos Conseguido Por supuesto Y Bueno Por lo menos No aparecemos En donde Van En una Avalancha De muros Por lo menos Y Le ganamos Al ferrus Y Conseguimos El guantelete Y Antes de Esperen Voy a Hacer una Demostración De lo que Puede hacer Ese guante Ese guante Y luego Bueno Mejor Lo demostraré En el otro Momento Porque Lo vamos A dejar Por hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo No se olviden De darle Like Si les ha gustado Ese video Tampoco Se les olvide Suscribirse Si todavía No lo están Y Tampoco Se les olvide Activar La campanita Antes De Hasta luego Adiós ¡Gracias!